Bueno, Robredo, felicitaciones. Gracias, muchas gracias. ¿Te gustaba la carrera? Si, mira, nosotros venimos a debutar prácticamente y nos gustaba la carrera. Más allá de que no sabíamos que caballo era el otro, ¿viste? Pero mi joven hizo bien las cosas, digamos. Si, no, nos la llevó soltando bien. Nos gustó la carrera. Lo importante era soltar bien. ¿Con quién querés compartir esta alegría? Y con todos mis amigos, mi hijo, mi hermano. Todos los que lo hacían. Seguramente esta noche un asedito. Sí, sí, algo seguro que va. Algo vamos a tirar para aquí. Seguro, seguro. Hemos pasado una tarde hermosa, así que... Y te vas con un tío. Seguramente. Bueno, nuevamente felicitaciones y que te siedan. Aliris te llevo. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Estaremos viendo. No. 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 No.